para la mejor jefa gracias por tenernos paciencia y no despedirnos todavía es una termotaza muy sofisticada para tomarte como le gusta queríamos comprar algo mejor pero nos bajaron el sueldo y tuve que vaciar mi cochinito y ah pero es porque fuimos irresponsables no fue su culpa y seremos mejores policías claro que soy la mejor no hay desgraciado que aguante a dos imbéciles como ustedes más que yo maravillosa jugada por eso es nuestra jefa la queremos sí sí como sea vuelvo en el trabajo bueno viéndolo bueno ya le dieron algo es ganancia mucha ganancia moli qué haces bajo el escritorio los disparan maco pide de furjos no son cohetes tomaste rompope y te emborrachas otra vez verdad ya me celo de los ojitos tristes que quieres testame tu cobija no porque me la empulgaste pídenme otra cosa que mamón algún día se te va a ofrecer wey canta por favor ok voy por mi cobijita este vato se pueden dar cuenta que le costaba cantar la moli con esos tiernos ojos que tiene quién quiere amanecer crudo o muerto este año yo jalo yo no mi loca volveré a probar porque querías del infierno este año muy bien así se habla que se arme la peda cinco minutos después a allí que pasó por fin despiertas dormilona no serás un demonio pero roncas como uno lili que es hacer mi depa tu depa se nota que no tienes idea de qué pasó anoche y esas dos de allá quieren callarse no son los únicos que sean crudos dejen dormir porfa sí gente esto ha sido todo por el vídeo de hoy ese perdón por usar los cómics del año pasado pero fueron los que más estaba guardando para este momento espero que se la pasen bien que estén con la gente que quieren y si están solos pues estén solos jueguen un juego o tómense un trago diviértanse pero todo con medida mojitos no digan que luego yo les diste mal consejo les doy las gracias por haberme acompañado durante este tiempo y pues sin más que decirles solo gracias espero que se la pasen muy bien descansen que el próximo año se viene lo bueno